José Chárez, Director Provincial de Registro de las Personas a nivel provincial. José, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, los saludan aquí desde Tandil, desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado, todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por atendernos. Primero, hemos visto algo en televisión ya, pero ¿qué son los casamientos emblemáticos? Desde el registro buscamos revalorizar la ceremonia del matrimonio, buscamos así mismo poder hacerlo en lugares que para los bonaerenses tienen una característica particular, ya sea por su belleza natural, por su valor histórico o por su belleza edilicia. En ese sentido, esta es la tercera edición de casamientos emblemáticos, en una primera oportunidad lo hicimos en cinco municipios, la segunda edición que transcurrió durante los meses de verano de este año, ofrecimos 11 propuestas y en esta oportunidad estamos largando la tercera etapa, que incluye 30 municipios con 30 lugares emblemáticos y en la que esperamos tener una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Recordemos a la gente que cuando uno quiere hacer una ceremonia civil, solo está autorizado hacerla en el registro, digamos, ¿no? Así es, actualmente lo que se hace son las ceremonias en nuestras oficinas y también existe la opción de enterarla y la libreta domicilio, donde a veces se hacen las ceremonias en algún salón de fiesta o en algún salón particular. Bien, con respecto a lo que se viene, José, bueno, Tandil no va a ser la excepción, va a tener falta todavía, pero está en el calendario también para realizar aquí casamientos emblemáticos. Así es, en la etapa anterior lo hicimos en la Casa de la Cultura y esta vez va a ser en el Jardín de la Paz ahí en la ciudad de Tandil. La fecha del evento es el 6 de diciembre. Para inscribirse lo pueden hacer en la página del registro, tienen tiempo para inscribirse hasta el 22 de julio. Tienen las 30 opciones y pueden inscribirse en cualquiera de ellas. El único requisito es que al menos uno de los contrayentes tenga domicilio en la provincia de Buenos Aires. Y lo novedoso de esto es que no necesariamente tienen que estar domiciliados en el lugar donde pretenden casarse, sino que pueden hacerlo en cualquier lugar de la provincia. Qué bueno, digo, supongo que la gente debe recibir con mucha alegría un momento tan especial como es casarse en un lugar diferente, ¿no? Que no sea el registro donde uno también va a hacer trámites. Digo, es como una cosa especial. Sin duda, nosotros acompañamos al bonaerense en todos los actos y hechos de la vida civil, desde el nacimiento hasta la defunción, pasando por el matrimonio, la adopción, también tramitamos lo que es el DNI, las renovaciones. De esta manera lo que buscamos es que para el matrimonio, que es una institución que es base de la sociedad y que tiene una impronta tan de apuesta a futuro y de consolidación de un proyecto, poder hacerlo con un tono de originalidad, poder hacerlo también en un espacio que tenga arraigambre con nuestra provincia y con cada uno de los municipios. Y por eso es que estamos haciendo esta propuesta. Estos casamientos emblemáticos, recordanos un poco, no son individuales, es decir, se aprovecha una fecha y ahí se arman las ceremonias, ¿verdad? Exacto. Una vez que termina la inscripción se realiza el sorteo porque siempre se inscriben más de las parejas que podemos nosotros recibir. Se eligen seis parejas por municipio, ¿bien? Y el día señalado, el día acordado, se realiza en primer momento de una hora de la mañana una reunión con las seis parejas, una foto grupal, y luego cada pareja tiene su espacio individual para realizar la ceremonia y estamos siempre finalizando en la hora del mediodía. ¿Entusiasma más a la gente? ¿Se está casando menos la gente que en otros años? ¿O estas propuestas hacen que la gente le den ganas de realizar este trámite civil? No, la cantidad de matrimonios en forma anual no varía, se mantiene constante en la provincia de Buenos Aires, se realizan alrededor de 48.000 matrimonios al año y no ha habido una merma en esta cantidad. Bien, José, recordamos entonces, los que quieran, esto falta todavía, pero igualmente hay que anotarse, el 6 de diciembre, casamientos emblemáticos en Tandil, en el Jardín de la Paz, ahí en la ladera de nuestro Parque Independencia, recordá los que quieran anotarse, las parejas que quieran anotarse o postularse para casarse ahí, ¿cómo tienen que hacer? Deben ingresar a la página web de la provincia, en la pestaña del registro de las personas, clickear y ahí tenemos la opción de casamientos emblemáticos, van a ver las bases y condiciones del proyecto, del concurso, y también van a poder inscribirse en todas las propuestas que tenemos. Bueno, José, agradecemos mucho esta comunicación y estaremos atentos a ver lo que sucede en ese día y quiénes serán los 6 elegidos por sorteo, como nos acabas de mencionar. Bueno, muchas gracias por interesarse y por la comunicación y que vamos a disposición para lo que haga falta. Un abrazo, gracias José. José Char, director provincial del registro de las personas, charlando aquí en el ECO Multimedios, en la radio y en el canal del ECO, como para, bueno, contar acerca de estos casamientos emblemáticos y con tiempo. Si alguien quiere anotarse... Sí. ...tiene tiempo... A ver, el casamiento acá en Tandil va a ser el 6 de diciembre, pero un tiempo antes ya tienen que estar anotados en la página del registro civil.